En lo que será la última conferencia del año para Cholos, el equipo aprovechó para presentar a dos caras nuevas y una muy conocida. El director deportivo Ignacio Palou le dio la bienvenida a Omar Mendoza, Mateus González y al defensor Pablo Aguilar. Cholos no tendrá más juegos de preparación y arrancará la liga el sábado 6 de enero ante Cruz Azul en calidad de visitante. Mujeres y hombres de la tercera edad del colectivo Tijuana se levanta se manifestaron en contra de la inseguridad de Tijuana y de la falta de apoyo que merecen para tener una mejor calidad de vida. Miguel Ángel Mendoza, presidente del grupo, comentó que la mayoría de los adultos mayores no reciben el descuento de la tarifa del transporte público. Asimismo, se han visto violentados por elementos policíacos mientras hacen sus reclamos. La manifestación inició en Torre Aguacaliente y continuó en las instalaciones de CEMEFO, Palacio Municipal, Policía Estatal Preventiva, entre otros puntos. Leopoldo Guerrero Díaz es el nuevo secretario de Gobierno Municipal de Tijuana al ser aprobado por el Cabildo, quien reemplaza a Raúl Felipe Luévano Ruiz. La mañana de este viernes se realizó la 22ª sesión extraordinaria de Cabildo, en donde también hubo otros prospectos como Abel Ulises Mongue Angulo y Lidia Aurora Flores Santalices. Con 13 votos a favor y 3 abstenciones de los ediles de encuentro social, Guerrero Díaz se convirtió este día en secretario.